La camisa te quiero mucho, si no te llevo a ver, si me despejo yo te voy a cuidar, no te amo. Fuerte, perder todo, para mi no es tanto lo material, es los recuerdos de mi hija, todas las cosas que, verlas nacer aquí, correr aquí, todo, eso para mi fue más fuerte que la cosa material. Nosotros salimos cuando nos vimos que estábamos, nos pilló la luz acá, nos pilló la luz acá, nos salamos en el techo de la casa y eso fue la realidad. No sé si estuviste ahora arriba en la iglesia, fueron a la iglesia y a la iglesia están supuestamente buscando el cadáver de una persona que está enterrada. Se llama Rosamel. Hay una plata que todo el mundo aquí lo dice que hay una plata para arreglar la quebrada y nunca la arreglaron. Los otros cuantas veces le hemos dicho, el 97 se lo llenó en la quebrada, gracias a Dios no pasó nada, pero en este momento lo pasó. ¿Se entiende? Había plata para arreglar esa quebrada y nunca la arreglaron. No sé a dónde está esa plata. Los loros en sí es un pueblo complejo a intervenir, porque como bien saben ustedes, está en una zona agrícola, donde principalmente las fuentes de empleo son paratemporeros. Cuando se genera la tragedia, habían acá alrededor de 10.000 personas. Los lorinos como tales son alrededor de 2.000, 2.000, y el resto es población flotante, de las personas que están trabajando en la procesa de la ursa. Acá se vive mucho alcoholismo, acá se vive mucha drogadicción, y lo vemos acá en el liceo, lo vemos en el albergue. Entonces, es complejo el tema a tratar. Al gobierno le tengo poca fe. El esfuerzo que pudimos levantarlo para salir delante va a ser el esfuerzo de nosotros. Cuando nosotros llegamos a Tierra María, a los loros, los chiquillos nos habían dicho que los cabros chicos jugaban a quién iba a morir. Y el último día, los cabros chicos jugaban a quién a ser voluntarios, a tomar la pala, a ayudarse, a organizarse para ayudar. Y entonces, como que se entiende que nace un nuevo referente. Como que se materializa porque sólo el pueblo ayuda al pueblo.